¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Nos miró! Así nos fuimos el domingo. Ahora te mostramos Río de Janeiro. Ahí está la monja de los puntos cardenales. ¡Ahí está el Monaga! ¡Acá estamos con la torcida brasileña! ¡Tu Papá Francisco! ¡Papá Francisco! ¡¿Dónde estás de? ¡Malacia! ¡Malacia! ¡Ah! ¡Malacia! 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 ¡Dónde está el Papa Francisco! Yo soy de Argentina. ¡Oh! ¡Hola! ¡Papá Francisco! ¡Malacia! ¿Se quieren mucho en Malacia? ¡Malacia! ¡Papá Francisco! ¡Papá Francisco! ¡Eh! ¡Premente! ¡Premente! Estamos más o menos, ¿cuántas? A dos kilómetros de donde está el Papa, un kilómetro y medio. ¡No Orimentos! ¡No, por la playa! Mirá la cantidad de gente que hay... ...mihando la pantalla ¡Ojo, ojo! Pero mirá esa la gente que vino a ver al Papa Mirá la gente que no vino a ver nosotros Mirá! ¡A ver... La gente que fueón a los futuros cardenāes! ¡Chichi! ¡Le, le, le!, El Elo de Chile! ¿Pero eso v samma? DirCare DoncLE a... Eleltido era el tipo... Si... Derecho divino. El Papa es argentino. ¿Cómo sigue? Brasilero. Qué amargado se tiene. Qué macho bandero. Qué maldante, qué pelea. ¡Eh, y la muerte de Chile! La cumbia papá cruzó la cordillera. Cruzó la cordillera. Gracias, hermano chileno, por estar aquí. Ahí está Francisco Enrío recorriendo Copacabana. Más de 3 millones de personas. A ver. Nosotros hicimos acá una versión y les vamos a cantar una versión porque no podemos cantar, ¿viste? Brasilero. ¡Brasilero, brasilero! Qué contentos este ven. Arrugaron, ¿eh? Tenés a Pancho primero. Ahí va bien. A Neymar y a Pele. Arrugaron los puntos cardenales. ¡Brasil! Impresionante imagen. Estamos en Río de Janeiro y para el cardenal principal que se que... ¡Brasil! Estamos en Río de Janeiro aquí visitando Papa Francisco y para el cardenal que se que... ¡Brasil! ¡Vamos de nuevo! Estamos acá a los puntos cardenales. No estamos todos. Estamos en Río de Janeiro. Por eso, para el cardenal Yayo que se quedó en Buenos Aires, gente de Belgrano. ¡Río de Janeiro! Mande salud al cardenal. Saludos para Yayo, para toda la gente de Córdoba y para la gente de Salta, en especial para Cafadate. ¡Aguante pedido! ¡Ah, pero Belgrano! ¡Presalto! ¡Fallado! Pedido sin codificar estuvo presente aquí en Río de Janeiro. En la Jurrada Mundial. ¡Sopa cabana! En el Día Mundial da... ¡Da juventud! ¡Da juventud! ¡Nee! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!